Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. ¡Barfois! Bienvenidos a un nuevo vídeo y después de una semana, por fin, vuelvo por aquí. Mucha gente, de verdad, en los comentarios me ha perturbado bastante. Lo primero de todo, vamos a ir abriendo cajas mientras hablamos del tema porque me parece un tema bastante peculiar, el cual hay que dar distintos puntos para que comprendáis absolutamente todo. Así que he comprado unas cuantas cajas clutch, vamos a abrirlas, a ver si hay suerte que, por cierto, me he puesto a hablar del tema sin dar al botón de grabar, me ha caído una M4 como esa, Neonoag, y no lo he grabado. No, soy así de imbécil. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Por qué una semana, literalmente, sin subir vídeos, los comentarios de los últimos vídeos son un puto show? Gente diciendo el póker se ha muerto, no es normal, ojo la cortes, con esta otra sería genial. Bueno, vaya, vaya vaina. Y, de verdad, me ha asustado, digo, debo estar en casa, pero estoy muerto. Todos los comentarios eran, ¿le ha pasado algo? Apalmado, había gente que pensaba que había pillado el coronavirus y estaba ingresado ahí en un hospital, yo flipando y diciendo, a ver, ¿qué posibilidades hay de que les cuente? Bien, ¿qué es lo que ha pasado para que no haya subido vídeos durante una semana? Porque, claro, si según mis cálculos, hoy es día 4 de febrero, que me dais un segundo y os digo hasta el día. Hoy se supone que es miércoles. No tengo ni idea, de verdad, lo que habrá pasado. No sé si habré podido subir vídeo. La conclusión de todo esto es que me he comido un strike. Y diréis, ¿qué es un strike, póker? Yo me pierdo. Bien, un strike te lo mete YouTube como una falta, es una falta dentro de YouTube por saltarte las normas de la comunidad de YouTube. Y diréis, ¿qué has hecho? ¿Has subido un vídeo en pelota? No, la verdad, tampoco ha sido tan drástico. Pero sí que es verdad que me he pegado una semana sin subir vídeos porque me han prohibido el acceso a mi canal de YouTube para subir vídeos. Y diréis, en serio, os lo juro, es raro, pero os lo juro, la primera vez que me prohíben trabajar dentro de YouTube. Y ha sido por incumplir una norma de la comunidad. ¿Qué ha pasado? Como ya sabéis, hace nada salió la ley SOPA o SOAP o suprima la del pueblo. Y esta ley pues ha cambiado una serie de cosas. Porque además tengo que decir que ese vídeo no incumplía ninguna de las normas de la comunidad de cuando lo subí, que era en 2018. Conclusión de todo esto. Os resumo lo que era el vídeo y así comprendemos todo y vamos hilando un poco. El vídeo era un vídeo de más o menos 2018 a mediados. En febrero, marzo, pues sería por junio o julio. Por más o menos las fechas que yo he estimado. Y nada, era un vídeo en el que yo cerré una intro con una página externa de YouTube y de Counter Strike con la que todo el mundo que se pasaba por la descripción de ese vídeo, por ese link, iban a darles mil monedas que eran como un euro a cada uno para que lo apostaran en un partido de Counter Strike. ¿Qué pasa? La ley de YouTube va cambiando. Era un vídeo que de verdad, era un vídeo que estaba completamente muerto. Y diréis, ¿a qué te refieres con completamente muerto? Que en las últimas 48 horas tenía cero visitas, de verdad, cero visitas. Pero bueno, es una norma de la comunidad que con el tiempo, creo que fue finales de 2019, me tienen una cosa que no se podía hacer apuestas como tal. De hecho, borré ya, antes de que pasara esa ley, todos los vídeos de apuestas de mi canal de Counter Strike, que había la hostia, recordaréis que apostaba mis propias skins contra otro. Y siempre había alguien de los dos que perdía. Eso, al fin y al cabo, son apuestas, que tienes el riesgo de perder absolutamente todo. ¿Qué pasa? Que nada, pues ese vídeo, no sé el por qué, porque no lo ha visto nadie, pues ha dicho YouTube que no es un contenido idóneo. Cosa que estoy de acuerdo y que, como veis, no me he quejado en ningún momento de que YouTube lo haya hecho mal. Las normas cambian, hay que estar atento a que las normas, perdón, cuando cambien, no te jodan y ya está, me he pegado unas semanas sin subir vídeos. ¿Te has estado tocando luego? No, no, no he hecho eso, no lo he hecho. Por otro lado, ¿por qué no os he avisado? En primer lugar, me habría encantado, cuando me metieron ese strike de no poder subir vídeos una semana, subir un vídeo para avisaros, pero claro, ya no podía subir vídeos, porque ya me habían baneado, era como, jajaja, como les aviso. Me fui a la pestaña de comunidad súper motivado y dije, vamos a poner aquí en la pestaña de la comunidad el típico mensaje de, hola buenas, soy Alberto Muñoz, me han baneado de YouTube durante una semana, así que chicos, nos veremos el día 4, para que no cundiera el pánico de, se ha muerto, ha palmado, está, ha encalpico, nunca mejor dicho. Y nada, resulta que, pues fui a escribir el mensaje y me dijo, no puedes poner nada tampoco en tu sección de comunidad, y dije, de puta madre, o sea, no es que esté baneado, es sin subir vídeos, es que la gente de verdad va a pensar que he palmado. Así que, siempre os lo digo, tenéis mis redes sociales por todos los lados, por todos los lados, de verdad, en las descripciones de los vídeos, en las descripciones de los vídeos, lo tenéis también en las descripciones de los vídeos. Que hice tal como me dijeron, no puedes subir ningún vídeo, dije, vale, pues lo voy a avisar por donde pueda. Así que Twitter, Instagram y Facebook, puse en Instagram una historia, en Twitter un tweet, y en Facebook un post, en el cual decía, chicos, me han baneado de YouTube una semana, nos vemos el día 4. Me voy de vacaciones, lo cual no he hecho, porque obviamente, aprovechando que había empezado con Twitch, y que me faltaba un poquito de tiempo para dedicar tiempo a los directos, ahí está, al lado de puta madre. ¿Qué es lo que he hecho? Pues nada, hacer directos como un maldito enfermo. Me podría haber quejado de ese vídeo, el cual no veía a nadie, era un vídeo que estaba completamente muerto, era un vídeo que cuando se subió no... eh... incumplía ninguna norma. Me podría haber quejado, podría haber dicho, a ver, vamos a ver, pongamos esta situación. Hace 5 años, el cruzar un semáforo en rojo con el coche, no pasa nada. Pues nada, pues yo los paso, ¿no? Hace 5 años. 5 años después dicen que cuando está en rojo, te tienes que parar. Y una cámara pilla. Como yo hace 5 años, pasé un semáforo en rojo y me multan. Es como... Ah... ¿Estaba entonces permitido? ¿Por qué me está jodiendo ahora? Bueno, más o menos lo que me ha pasado con YouTube. No me he quejado, porque al fin y al cabo, las normas de la comunidad cambian, y ese vídeo ya estaba previamente subido a mi canal. Lo que pasa de ser un vídeo sano, a un vídeo que no cumple las normas de la comunidad, porque este arma es verde. ¿Hola? Y yo, y yo, y yo. Que da jena y todo. Este arma normalmente no es verde. Así que nada, chavales, para la próxima vez que ocurrirá este tipo de cosas, de verdad, si me muero, os enteraréis, porque, coño, siempre se hace la bola de nieve de, coño, a Palma, no sé qué, youtuber, en serio, a Palma, hostia, yo no seguía. Pero que no pasen, de verdad. Y si pasa, que esté jubiladísimo, ¿sabes? Que esté ya con mis 80 años, de abuelo, que me viene un niño, un camino, que lo quiero ver. Así que no, ni me he muerto, ni me ha tocado el coronavirus, y estoy encerrado en un hospital, aislado de todo el mundo, ni en Calpico, ni he tenido un accidente. Bueno, escúchame, he leído de todo. ¿Qué hubo? Un tío, en no sé qué provincia, que se ahogó con una hamburguesa, de 30 años, te lo juro, en Twitter la peña, a pesar de que yo ponía, eh, chavales, que estoy vivo, en Twitter la gente diciendo, ese es póker el que se ahogó, está claro. No podía morir de una piedra en la cabeza, no, ahogándome, comiéndome una hamburguesa, grande cracks, de verdad, es que sois los mejores suscriptores del mundo. Bueno, ¿qué ha pasado durante toda la semana? Que eso, no he podido subir vídeos, vino Ney, claro, cuando veáis este vídeo, Ney vino ya hace como dos semanas, y grabamos un montón de vídeos, para subirlos los días que estaba Ney. ¿Qué pasó? Que no he podido subir ningún vídeo, porque me he fumado estos siete días de, de baneo, así que supongo que este es el vídeo del día 4, a las 10 de la noche, lo que quiere decir que esta tarde hemos estado de directo en Twitch, y estos días que viene habrá un montón de vídeos con Ney, que parece que son del día, porque obviamente estaban grabados, pero ya son antiguos, me explico. Y ya os puedo contar, que nada chavales, que tenéis en la descripción de este vídeo Twitch, le estoy dando bastante caña, además, hay cambios, estamos creando un equipo que tiene buena pinta, vamos a jugar en plan un poquito más serio, pásense por ahí, güeyes, y denle al follow, esta track, vente a la mierda, güeyón, oye, pero cuántas rosas me está dando el día de esto, vaya vaina, vaya vaina, pues nada, he estado revisando todos los términos, he estado leyéndome la ley de YouTube, diciendo, a ver, que hay más cosas, estoy incumpliendo sin darme cuenta, porque lo que os digo, era un vídeo muy antiguo, un vídeo que no veía ni Dios, aún así, me han metido ahí el strike, y yo me podría haber quejado, pero claro, ¿qué pasa? que, bueno, me quejo o no me queje, el strike ya está, incumplido las normas, a pesar de que cuando subí el vídeo, no incumplió ninguna norma, estaba incitando un poco, a que la gente, con el dinero que le hagan gratis, lo apostara, y era como, bueno, le dan dinero gratis, y lo puedo apostar, ¿qué pasa ahora con el tema de skinclap? porque mucha gente dirá, joder, y skinclap no te dicen nada, en skinclap no pueden decirme nada, porque al fin y al cabo, skinclap, no es una página de apuestas, donde tú vayas a apostarte algo, a que cae un número, o te lo juegas con otro jugador, o mil historias, al fin y al cabo, skinclap, artículo, una caja, en la cual, tal como la compras, es tuya, se abre y te da una skin, estás comprando un producto, no hay ningún tipo de problema, voy a sacar unas cajitas, darme un segundo, pues ya está chavales, que de verdad no ha pasado nada, por cierto, estoy empezando a jugar 5 contra 5, un poquito más serio, como os decía en los directos, estamos creando un equipo, un equipo, lo voy a decir ya claramente, como de Grindoramion, como el de Fran, Flip, Intense, Wolfan, y un quinto que no sé quién es, a veces es Black, a veces es otra persona, podéis decir que ha sido un copypaste, bueno, más o menos, se puede decir que ha sido más o menos un copypaste, pero queríamos algo un poquito más serio, de gente que fuera un poquito mejor, y bueno, pues estamos ahí pasándolo bien, disfrutándolo, y gozándonoslo, así que, supongo que al haber hecho este vídeo, ya es oficial, a pesar de que no hemos hecho un vídeo hablando de eso en concreto, pero, tenemos un equipo donde estamos jugando un poquito mejor, como veis ya soy Águila Laurel en 5 contra 5, Supreme en 2 contra 2, que vamos en 2 contra 2, cualquier AK doble sheriff puede llegar a global, o sea, no es justificar nada, pero de verdad, el 2 contra 2 llegar a global es muy fácil, a diferencia del 5 contra 5, que para mí siempre me ha puesto bastantes problemas, sobre todo cuando llega a Supreme, pero me estoy comportando bastante buena, estamos jugando contra gente bastante buena, no quiero esta track, me cago en tu perra, ¿no? 0-5, está reventada, y eso, yo creo que está todo solventado, todo el problema solventado, así que, nice, a partir de ahora ya vuelve la rutina en el canal, vuelven los vídeos de zombies, vuelven los vídeos de skinclap, vuelven los vídeos de counter, vuelven los vídeos de globillus, vuelven un montón de vídeos con ellos estos días, insisto que va a seguir siendo todo como era, tenéis sorteos por cierto, importantes, estoy colaborando también con skinclap en Twitch, toda la gente que se pase por Twitch y esté en los directos, automáticamente formará parte de sorteos bastante guapos que estamos haciendo allí, así que no olvidéis de darle al follow, lo digo por tercera vez en el vídeo, que he pensado porque ya, es que luego la gente me viene y me dice, que yo no me entiendo de que hacías el sorteo, macho, y yo, espabila, espabila, hermano, además esta tarde habremos estado de directo, y nada más chavales, que ha sido una semana bastante rara, yo estoy muy acostumbrado de verdad, y soy una persona, y me considero en eso, muy trabajadora, me trabajo por encima de muchísimas cosas, incluso por encima obviamente de mi tiempo libre, y el haberme bloqueado, que no me he bloqueado yo, que me han bloqueado a que no pueda subir vídeos, ha sido como, ¿qué hago con mi tiempo? Y yo tengo demasiado tiempo, pues nada, he seguido grabando vídeos, he adelantado un cojón de vídeos, tengo ahora muchos vídeos, demasiados vídeos, porque yo he seguido trabajando como si no me hubieran baneado, así que vais a tener vídeos estos días, como siempre, dos al día, y bueno, por los directos de Twitch, he estado bastante más tiempo del que habitualmente estaré, eso también hay que decirlo, sobre todo la gente que vengáis de esta semana, en la que no he subido vídeos de Twitch, que veáis este vídeo, sabréis que he estado mucho tiempo en Twitch, no he sabido, esto es un 08, 08, 09, 08, 5, nada, ya está, o sea, ese es el resumen de todo, incumplir una norma de la comunidad, la cual, cuando subí el vídeo, no estaba incumpliendo norma, pero las normas cambian, hay que aceptar las nuevas normas, y llevar tu contenido dentro de esos paréntesis de normas raras, y que nada, que esto le podía haber pasado a cualquiera, o sea, cualquier persona que haya colaborado con cualquier cosa, si hacen un cambio de normas, tienes que estar atento a que tu canal siga manteniendo el que no incumplas ninguna norma de la comunidad, así que, yo de verdad, cuando metieron la ley Sopa, ¿cómo se llama, tío? Cuando metieron esa ley, pues yo, no he hecho un vistazo a los vídeos, porque ya previamente, antes de que salieran, los había borrado, había borrado, creo que borré más de 15 millones de visitas en el canal, 15 millones de visitas, que son muchos millones de visitas, no sé, o sea, de verdad, yo los vídeos antiguos, no tengo problemas en borrarlo, no me dan de comer, a mí lo que me da de comer, son los vídeos que voy subiendo cada día, porque cuando un vídeo lleva una semana, tiene que ser muy buen vídeo, que llame mucho la atención, para que la gente lo siga viendo, lo estamos hablando de un vídeo que tenía dos años, casi, pum, y me voy a hacer un vídeo, y me voy a hacer un vídeo, no puedo subir vídeos una semana por ese vídeo, y me voy a decir, ay, qué asco, haberme lo borrado del tino, y haberme dejado, no lo quería, he revisado todos los vídeos, a ver si hay algún otro que incumpla las normas, hay que leer las normas una detrás de otra, yo creo que no, yo creo que no, así que si veis que de repente, de un día para otro, dejo de subir otra vez vídeos, o me he muerto, o he pillado el coronavirus, o he incalpico, o me he metido otro strike, o me he ahogado con una hamburguesa, también, queda ahí la posibilidad, así que, me ha encantado el leer comentarios, la verdad, puedo hacer un contrato de esto, me han caído muchísimas moradas, una, dos, ojo, una, dos, tres, casi nuevo, recién fabricado, casi nuevo, a ver, pues ya que estamos, quitamos un poquito la, la vaina, ¿no? ¿Esto qué puede caer? O sea, aquí puede caer de todo, ojo al susto, hostia, la mayor mierda del universo, tú, y eso chavales, que de verdad, ha sido una semana rara, porque yo estoy muy acostumbrado a subir los vídeos, de hecho, es mi trabajo desde hace 10 años, y ha sido como, vacaciones sin haberlas pedido, yo no sé, a ver si nos ponemos de acuerdo, YouTube, y la próxima vez que ocurra esto, me pillas por lo menos en, en navidades, o en agosto, pero es que aquí, yo en, en febrero, que además estoy grabando este vídeo, el 29 de febrero, año bisiesto, claro, que este vídeo lo veréis el día 4, es lo que insisto, o sea, yo sigo trabajando porque es que necesito grabar, ¿qué hago todo el día sin hacer nada? Yo, me van a caer unos guantes, pregunto, no tiene pinta, ¿verdad? No tiene mucha pinta de que me vaya a caer algo, bueno, me parecía el vídeo idóneo, de verdad, para explicar esto, me lo he tomado con mucho humor, me lo he tomado bastante bien, de verdad, no me ha molestado para nada, es verdad que tal como vi, que me habían baneado una semana, dije, hostia, que liado, he subido un vídeo porno, y no me he enterado, se me ve el pito en algún vídeo, me he puesto a poner a parir a alguien en un vídeo, no lo sé, no lo entendía, así que nada, chavales, ya está, relajación, no ha pasado nada, al fin y al cabo, pues eso, es como si me meten una multa por conducir rápido, pues más o menos he incumplido las normas de aquí, de nuestro querido YouTube, yo luego leo las normas y dicen, no clickbait, no miniaturas engañosas, esto podrá ser un strike, me meto a canales, que, que coño, de verdad, yo lo digo, intento poner títulos llamativos, que atraigan al público, pongo miniaturas que tengan que ver con el vídeo, pero llamativas, pero coño, nunca o muy pocas veces, te vas a meter en un vídeo mío y digas, no entiendo, de hecho, yo jodería que ninguna, o sea, si lo mío es una falta a la comunicación, que es esa gente que dice, bueno, que no voy a poner ejemplos, pero bueno, ya sabemos a lo que nos refirimos, ese típico clickbait, no quiero statrack, es que ya, de verdad, tío, cuántas rosas me ha dado sin statrack, es una locura, es pe blanco, ya que a mí me obligan a cumplir las normas, hasta con vídeos antiguos, toda esa gente que hace clickbait, bastísimo, bastísimo, que hasta yo entro al vídeo y dicen, hostia, no me lo creo, y llega el final del vídeo, y digo, normal que no me lo creyera, es que no ha pasado nada de lo que he leído, ni en el título, ni para nada lo que ha pasado en la miniatura, o sea, ya está, pues eso os puedo contar, chavales, que muchísimas gracias por todo el apoyo, en todos los lados, la gente que obviamente se ha enterado de que no podía subir vídeos, pues nada, pues simplemente a esperar, tampoco es aquí un trauma de, dios mío, póker, se ha partido la rodilla, la pierna y la espalda, tío, no, no me ha pasado nada, o sea, estoy aquí, vivo coleando, me puede dar un infarto, por supuesto, como a todo el mundo, pero más de ahí, pues ya está, que los directos de Twitch vamos a hacer habitualmente, así que echar un vistazo por ahí, dejar vuestro follow, estar atentos, seguirme en las redes sociales, para estar atentos de cosas que van pasando en la vida, y que tiene pinta que me voy de este opening sin haber sacado absolutamente nada, y eso es muy triste, también te lo digo, triste no, tristísimo, no sé cuántas cajas he abierto, pero yo me he puesto aquí a grabar el vídeo, caja, 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 llevo 20 minutos abriendo cajas del tirón, otro revólver, y última caja, anda que no estaría guapo que aquí estuviera los guantes, macho, todo el mundo sacando guantes, todo el mundo sacando cuchillos, Tito Pock sacando rosas, sin Star Trek, que ojo, no me quejo, pero podría, podría haberlo pintado mejor, que es lo que os digo, se ha habido tanto jaleo, esto está en sorteo, así que echar un vistazo, estáis a tiempo de participar, darle me gusta al vídeo, tenéis Skinkla en la descripción, recordar que YouTube con Twitch no tiene nada que ver con los sorteos, aquí es distinto, todo el mundo que se pase por la descripción de este vídeo, encontraréis un link que pone Skinkla, vos dan 15% de bonos, solamente por depositar desde aquí, también entráis en sorteo dentro de YouTube, pero no tiene nada que ver con el de Twitch, chicos, así que echar un vistazo, porque si vais a abrir cajas, de verdad, o sea, lo de ContraStrike me parece un robo, es que cada vez que abro cajas me parece más robo, pues nada, mil besos para todos chavales, la vuelta, is back, Tito Pock está aquí de vuelta, mil besos, y hasta mañana, tranquila y buenos alimentos, adiós. i run away, i run away, i run away, i run away, ¡Suscríbete!